Este es un golpe aplastante a esta altura del partido En segundos te hacen esto, no te puedes confiar Fue rápido, decisivo y certero Un vivo ejemplo de cómo convertir una defensa en un contraataque Eso para mí es más que suficiente Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Atraviesa Por aquí Griezmann Se quitó la defensa e impactó al arco Grandiosa jugada Hizo todo bien Al momento de definir, penosamente dejó ir la oportunidad. ¡Pase al hueco! Son Hyong Min no deja de generar peligro. ¡Quedó habilitado! Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. ¡Linda pelota que bien lo vio! Una buena carrera y un movimiento inteligente, pero termina estrellándose con el muro defensivo. Parece que no estaba de humor para correr riesgos. ¡Ah! Debe estar molesto Cochigo mismo por no alcanzar la jugada. ¡Ahora Foden! ¡Un pase bastante impreciso! ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! ¡No! ¡No! Cambio en Tigres Número 10 Entrada al campo Número 15 Una vez más a jugar Ahora sí van a necesitar un plan A, B y hasta C Igualar el marcador se dice fácil Hacerlo es otra historia Ese es el objetivo, enderezar el rumbo y aprovechar ese ¡Bien el impacto! Bellingham Metió el pie y se la robó como un niño Eso pareció una falta Y el árbitro la ha concedido Beckenbauer Está listo para intentarlo ¡Beckenbauer! Tendrán tiro de esquina Papé dio la pelota desde atrás y fue tras ella Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Tigres Resurge del túnel con cambios en la alineación Vaya ¿Un cambio de enfoque? Supongo que ahora es tan buen momento como cualquier otro para realizar los cambios ¿Estaremos a punto de ver un nuevo sistema también? ¡Qué buen balón! Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca Desde el aspecto de vista defensivo No tenía de otra Era una situación en urgencia En la que no podía fallar Y la neta no falló Pelota mal calculada ¡Beckenbauer! ¡Qué bien se la robó! Sirve un buen pase Recibe el balón ¡Atención! La retrasa al portero El portero le pegó verdaderamente impresionante y la manda lejos Un pase bien medido Pase al hueco La metió correctamente Foden ¡Ojo con Kane! ¡Qué buen robo de balón! La oportunidad la tuvieron pero el jugador no pudo llegar a esa pelota Tigres Tuvo que darse cuenta que no había manera de avanzar Simplemente no había espacio Y la pasó donde no había nadie Tigres Está en posición de enviar a alguien a la banca si surge la necesidad El portero se encarga de la jugada de peligro Parece una jugada de peligro ¡Le pegó directo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Entró! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡Esto está tremendo! ¡Qué golazo! La diferencia es de un solo gol ¡Tenemos partido! Un error detrás de otro Totalmente necesario ¿En qué carambola estaban pensando? Cambio en Tigres Número 6 Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos Número 4 Ahora la diferencia es de un gol solamente Este gol les permite creer en el milagro Veremos si se materializa Lo presiona con insistencia No lo deja en paz Foden Foden Neymar Un futbolista que hoy marca su participación número 300 con el equipo Va a toda velocidad Eso es estar alerta La controla Bellingham Esto termina en gol seguro Buen despeje Enorme despeje Lo que deben hacer señor Martinoli es luchar con la evidente desesperación que tienen Si quieren responder deben serenarse Impresionante disparo Impresionante disparo ¡Gol! ¡Gol! Lo que acabamos de ver amigos no tiene verdaderamente parámetros Legendario gol para este jugador en su juego 400 ¡Qué golazo madre santa! ¡Qué gran definición! ¡Gran definición! Una jugada real ¡Impacta el arco! Gran pase y el disparo fue bueno Por su forma de intervenir El querer hacer algo así Le abre muchas posibilidades A todos los jugadores detrás suyo X ¡Suscríbete! 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 ¡Tigres consigue su segundo córner! ¡Lo reemplazará! ¡Número ocho! ¡Se está realizando un cambio! ¡Cuidado! Ahora se viene el contraataque Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada Espinilla con Espinilla, brazo con brazo y le gana ¡La recibe con Modric! ¡Otro impacto! ¡El arquero logra meter un manotazo fantástico! Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate ¡El remate! Maguire, la B y decide interceptar Ahora Neymar ¡Y lo vio venir! ¡Qué buena coordinación! ¡Neymar! ¡Y no entró por una atajada de las más elásticas! ¡Qué bien! ¡No se puede pedir más que eso! Yo creo que después de esto, ya está ¡Cañonazo de Neymar! ¡Gol! ¡Imperial fascinante! ¡Doctor! ¡Esto que acabamos de ver es un gol monumental! ¡Madre santa! ¡Ya tienen hecha la tarea! ¡Qué gol acaban de meter! ¡El portero había tapado muy bien el primer remate! ¡Pero no pudo hacer nada con el rebote! ¡Buena decisión! ¡Siguió la jugada hasta las últimas consecuencias! ¡Sabedor! ¡Que era muy difícil para el portero! ¡El final de este partido nos tiene con los pelos de punta! ¡Bueno, usted no, doctor! ¡Me pregunto si habrá más emociones! ¡Abre la pelota al espacio! ¡Entre más te mueves, más opciones tienes! ¡Es algo lógico! ¡El impacto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Mbappé! ¡A lo que vino a dominar los campos de juego! ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.